Hola, bienvenidos a otra edición del análisis del mercado para hoy, 24 de abril de 2024. Yo soy Giovanni Betancourt, analista, educador y operador con Vantage Markets. Bueno, vemos que en la sesión de ayer los principales índices Wall Street cerraron al alza y el Dow Jones alcanzó un máximo de una semana y media. Tesla subió más del 10% en las operaciones previas a la comercialización. A pesar de informar una fuerte caída en los ingresos, las entregas, los márgenes y las EPS del primer trimestre con respecto al año anterior. Sin embargo, el fabricante de automóviles dijo que aceleraría el lanzamiento de nuevos vehículos, incluidos modelos más asequibles. En el frente de las ganancias para hoy, empresas notables como Meta, IBM, ATT, Boeing, Chipotle, Hilton, Ford, para nombrar algunos, porque hoy salen muchos, estaba previsto que publiquen sus resultados semestrales hoy. Ahora, los datos de los inventarios de petróleo crudo de Estados Unidos también se publicaron hoy. Se estima que esa cifra es de 1.6 millones frente a los 2.75 millones de la semana pasada. En el mercado de bonos, el rendimiento del bono de reverencia del Tesoro a 10 años se sitúa en el 4,63%, 1,63% al alza. Los futuros del Eurostock 50 han subido 1,28% esta mañana, mientras los inversores asimilan el último lote de resultados corporativos. Las acciones mineras y tecnológicas ganaron terreno, mientras que las acciones bancarias y de lujo tuvieron un desempeño inferior. Los mercados bursátiles asiáticos se ubicaron hoy en verde. El índice compuesto de Shanghái cerró con un alza del 1,76% y el Nikkei de Japón cerró con un alza del 2,42%. Hoy también sale el Producto Bruto Interno para Estados Unidos, el primer trimestre, cual se publicará con un consenso saliendo aproximado del 2,3%. Ese es por debajo del 3,4% del último trimestre. Y bueno, esto también puede ser una forma también para asimilar la inflación. Entonces, si vemos algo mucho más alto, del 2,3%, que es bueno para la economía en sí, también puede poner algo de presión a la reserva federal. Vamos entonces a analizar lo que viene siendo hoy para la fluctuación. Enfrente tenemos al Nasdaq. Hemos hablado de cómo el Nasdaq, usando la herramienta Fibonacci desde el bajo de enero, llegó a la proporción dorada y de este punto ha rebotado hacia el alza. Ha ayudado así por la coincidencia del inicio de esa temporada de ganancias, reporte de ganancias. Y a medida que las empresas van reportando sus resultados, si son positivos, pues obviamente esto va a ayudar a los índices a subir. Entonces vamos a ir con esa misma tendencia al alza, ya que grandes compañías que salen hoy se especula que les fue bien en cuestión a lo que fueron hoteles Ford. Puede ser una de las las que pueden decepcionar, pero igualmente AT&T, IBM, Meta son las grandes que se viene hablando de que son buenas. En sí, el mercado, yo con un pequeño gap alcista, entonces eso puede ayudarnos a darnos alguna noción de que si el momentum del impulso si viene acompañado al alza, el RSI se está muy lejos de haber comprado, entonces $18,000 va a ser nuestro nivel de resistencia, nuestro target para el día de hoy, comprando el Nasdaq. Bueno, así los índices, ahora tenemos para acá el S&P 500, tengo mi resistencia a $5,150, el soporte a $5,000, valor psicológico redondo, el DAO igual $39,255 y $38,000 como el nivel de soporte psicológico. El petróleo saliendo hoy, obviamente los números, los inventarios, si sale tan bajo o si sale más bajo, puede causar algún error de falta de inventario de esto. Y puede que el mercado haga un rebote hacia el alza, puede que el rebote que se vio ayer ya esté calculado en esto y podamos ver simplemente una corrección breve hacia la parte mitad de la fluctuación de la candela de ayer, del cuerpo de la candela de ayer, que justamente estamos ahí y rebotando hacia el alza. Yo soy al favor ahora del alza. En cuestión de nada natural, ayer sí tuvimos una mejor fluctuación al cista, cumplimos nuestro nivel de resistencia y lo cerramos por encima. Ahora estamos en sí fluctuando hacia la baja, estamos prácticamente también en la mitad de la candela. Vamos a ver si este es suficiente para que el mercado reinicie o continúe con su momentum al cista, aunque también hemos venido con muchos, 1, 2, 3, 4, 5 días consecutivos al alza, una corrección si era necesaria. Podemos usar la herramienta Fibonacci para ver cuánto va a ser de esa corrección. Empezamos desde el bajo que inició hasta el alto, hasta el alto que se ha hecho por ahora. Y bueno, se diría que todavía faltaría hasta el punto 38%, que sería prácticamente toda la corrección o toda la fluctuación de ayer para encontrar soportes si es que va a ser una retracción profunda. Lo contrario, podemos simplemente especular de que va a continuar subiendo. Vamos a ver ahora por acá, oro. Oro igualmente está creando un canal de congestión. Se abrió con un gap pequeño bajito. Vamos a ver si este gap hacia la baja continúa. O vamos a ver si logra encontrar más participación y se sostiene a esos niveles. Pero por ahora estaría yo buscando venderlo. Igualmente para lo que es plata, se encuentra dentro del rango de fluctuación de ayer. Ok. Entonces, por ahora, va a ver si iría hacia la baja. En cuestión a cobre, se está recuperando. Ayer sí rebotó de la media móvil de nueve periodos, bajó hasta ese punto y rebotó. Hoy estamos buscando una fluctuación masista. Hoy en sí la fluctuación llegó a acaparar lo que es el cuerpo de la candela. Vamos a ver si simplemente va a continuar haciendo un rango lateral, un rango de consolidación. Bitcoin, igualmente, haciendo un rango de consolidación, haciendo iguales altos, iguales bajos, hasta por ahora. Vamos a ver si continúa haciendo esto por el día de hoy, esperando más compradores o más inversionistas. Las divisas buscan sostenerse el norte de 106.500 para el euro, hacia 107.500. Y la libra esterlina, norte del 1.24, 1.23.800 para el soporte que tengo. Y eso puede suceder si el dólar index deja, ya deja de continuar subiendo, recuperándose y hace una reversa y vuelve a caer. Ahora, si el dólar index continúa subiendo y llega otra vez a la fluctuación de ayer, entonces vamos a ver las divisas más bajas y probablemente los metales más bajos. Ha sido todo por hoy. Hasta mañana. Tenga un buen día.